La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra A continuación despedimos a nuestra bandera Saludar La Tierra 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 Galván Cáceres, en representación del Congreso del Estado de Sonora. Licenciado Max Gutiérrez Cohen, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, André George Fulumban Lizum, Comandante de la Cuarta Zona Militar. A continuación, y en cumplimiento con la orden del día, procederemos a pasar lista de asistencia a los integrantes del Honorable Cuerpo Colegiado para la declaratoria de corum legal. Con su permiso, Presidente. Regidores, José Fernando Tapia Calderón, Mirna Rea Sánchez, Carlos García Ochoa, Guadalupe Bustamante Méndez, Víctor Manuel Campillo Estrada, Gabriela Noriega Alegre, Blanca Julia Salcedo Paco, Mateo Jiménez Cervantes, Jesús Alfonso Leyva Ramos, Dulce María López Pérez, Carmen María Osuna Robles, María Carmela Estrella Valencia, Francisco Javier Figueroa Vidal, Gabriela Armida Godoy Bernal, Luis Antonio Castro Ruiz, Álvaro Miguel Enciso Ulloa, Epifanio Salido Pablovich, Virginia Sánchez Leiva, Lourdes Benita Soria Rivera, Faustino Raigosa Tirado, David Morales Astorga, Síndico Municipal Luis Enrique Terrazas Romero, Presidente Municipal Javier Gándara Magaña. Tenemos corum, Presidente. Muy bien, se declara abierta la sesión. Muy bien. A continuación, el licenciado Javier Gándara Magaña, Presidente Municipal de Hermosillo, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 61, fracción tercera, inciso X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, hará entrega al licenciado Guillermo Padreselías, gobernador del Estado de Sonora, y al diputado David Secundino Galván Cázares, representante del Congreso del Estado, de un tanto del segundo informe de gobierno que tuvo a bien autorizar el Ayuntamiento de Hermosillo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. 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 La senadora para acompañarnos. De igual manera los secretarios del gobierno del Estado que nos acompañan. diputados locales aquí presentes, muchas gracias. Delegados federales, al cónsul, por cierto, recién arribado aquí a Hermosillo, John Travener, muchas gracias, señor cónsul, por acompañarnos. Y a todos ustedes como Consejo Ciudadanos aquí presentes, al igual que a los medios de comunicación, les agradezco muchísimo su presencia. Deseo hacer mención especial, la presencia de expresidentes municipales, el ingeniero Héctor Guillermo Valderrama Noriega, muchas gracias, al ciudadano Alfonso Aguayo Porchas, Gastón González Guerra, el ingeniero Casimiro Navarro Valenzuela, Jorge Valencia Yullerat, licenciado Huatimoc Iberri González, ingeniero Francisco Burques Valenzuela y María Dolores del Río Sánchez. A todos ustedes les expreso un reconocimiento porque cada uno aportó durante el ejercicio de gobierno el Hermosillo que ahora tenemos. Gracias, como Hermosillenses, por el trabajo que ustedes realizaron cuando les tocó la responsabilidad de encabezar esta extraordinaria oportunidad. Muchas gracias por estar aquí. Hace dos años asumí ante todos ustedes el compromiso de trabajar en favor de lograr un ayuntamiento con mejoría sin duda, pero en todos sus ámbitos que atendiera no sólo las necesidades básicas de infraestructura para las actividades productivas, sino principalmente el anhelo de mayor calidad de vida para los hermosillenses. Desde el primer día, iniciamos la construcción de un gobierno cercano que promoviera la sana convivencia entre sus habitantes, donde el respeto a los reglamentos y a los derechos de los demás fuera la norma y no la excepción. convencido de que la calidad de vida principia en la armonía entre vecinos y ciudadanos. La meta era clara, había que transformar Hermosillo, pero cuando hablamos de transformación, no nos referimos solamente a las grandes obras que le darán un nuevo rostro a nuestra ciudad, sino a lo que como ciudadanos estamos obligados a observar para el engrandecimiento de nuestro entorno. Pero para lograr esta transformación como ciudadanos no es posible hacerlo por decreto. Se precisa y se precisaba salir, involucrarnos en los problemas, contacto con la gente, compartir sus anhelos, conocer su visión y trazar una ruta conjunta de solución. Así fue nuestro primer reto y propósito. El que la gente y sus planteamientos fueran el eje central de nuestras acciones. Todas y cada una de las obras que hemos realizado tienen la característica de contar y corresponder a la inquietud de los hermosillenses. Es por eso que el programa El Ayuntamiento en tu Colonia ha sido la insignia de nuestra administración y a través de ello nos ha permitido visitar personalmente 354 colonias de la zona urbana y rural con la presencia de todas las áreas del gobierno municipal. Cabe también mencionar la colaboración que hemos tenido en todo este trabajo por parte de los comités de participación ciudadana que a través de 318 comités de asociación de vecinos constituidos le dan seguimiento y continuidad a todas estas acciones. Cabe también mencionar la vinculación que ahora tenemos con las universidades y las organizaciones de la sociedad civil en donde aunado a los 13 consejos ciudadanos constituidos el año pasado forman parte activa en las decisiones de nuestro gobierno. El verano pasado sufrimos una situación crítica en términos de abasto de agua y nos comprometimos que este 2011 sería distinto. Y así ha sido. Trabajamos en dos sentidos. Por una parte en lo que se refiere a la incorporación de nuevas fuentes pero también la otra parte importante la eficiencia. Hemos estado abocados a la micromedición macromedición y particularmente reparación de algunas redes de agua potable y drenaje colapsados y tomas domiciliarias. Debo reconocer que ha habido en la ciudadanía una conciencia de hacer un uso más racional de este vital líquido. Pero también expresar que el problema no está resuelto. El problema precisa de soluciones en el largo plazo. Por ejemplo debo reconocer al Cabildo particularmente a Epifanio Salido que conjuntamente hemos trabajado para que ahora en el Congreso se pueda aprobar la modificación a la Junta de Gobierno tanto de Agua de Hermosillo como de Implan para una mayor presencia de ciudadanos dentro de esta Junta de Gobierno que permita soluciones de largo plazo y una continuidad. Pero hablando de largo plazo señor Gobernador quiero referirme de manera importante y sustancial al proyecto El Sonora Sí específicamente del Acueducto Independencia. Nosotros desde el inicio hemos estado involucrados en este proyecto como responsables de este Gobierno Municipal. Hemos coayuvado con usted porque para Hermosillo representa ese acueducto la vida en el largo plazo además de la parte doméstica también el desarrollo industrial y comercial. Por eso es que nosotros reconocemos y agradecemos la firmeza con la que usted ha trabajado en este proyecto y nuevamente le reitero que cuenta con el respaldo de los hermosillenses para sacar adelante todo esto que se refiere al Acueducto Independencia. Nosotros estamos convencidos de que ninguna presión llevará a que ese proyecto se suspenda. Estamos con usted señor Gobernador reciba todo nuestro respaldo. Gracias. Gracias. Otro de los aspectos que creo que vale la pena mencionar con relación a lo del agua es lo de las plantas tratadoras. La planta que está ubicada en la Sauceda que en unos próximos días ya iniciará su operación tendrá una recuperación de 50 litros por segundo y la otra que se quedará instalada a la altura elegida la IESCA también que procesará 2.500 litros por segundo para finales del próximo mes estamos convencidos de que iniciará su construcción. Con relación al tema de la infraestructura hemos priorizado lo que se refiere al tema de la pavimentación mencioné en mi informe anterior sobre un rezago de 6 millones de metros cuadrados y nos fijamos una meta de abatirlo a la mitad a esta fecha hemos ya logrado el 70% de esa meta que habla de más de 2 millones de metros cuadrados de pavimentación incluido una parte de recarpeteo en donde evidentemente con la participación de la ciudadanía que se han organizado para que podamos juntos llevar a cabo sobre todo los lugares donde se interesa el esquema de pavimento hemos trabajado con ese propósito primero por salud y evidentemente por mejorar la calidad de vida estaremos trabajando y continuaremos para lograr la meta a la cual nos hemos comprometido en términos de vialidades ya el puente del bulevar Morelos inversión estatal ha quedado concluido y el funcionamiento ha sido muy útil en este mismo año ya se iniciaron la construcción de los tres distribuidores viales de inversión estatal de inversión federal dos en la salida sur en altares y lo que es Vildósola y Solidaridad y el otro en García Morales y Boulevard Quiroga estos tres inician ya su construcción y quedarán concluidos dentro del primer cuatrimestre del próximo año el mes próximo iniciará el estado la construcción de dos distribuidores viales adicionales uno en Vildósola y Río Sonora y el otro que se refiere justamente en lo que es Solidaridad y Colosio ambos continuarán trabajando y concluirán también dentro de este primer cuatrimestre para finales de este año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inicia la construcción de Libramiento Oriente que quedará concluido para finales del 2012 o probablemente a principios del 2013 así también hemos llevado a cabo el desarrollo de dos pares viales que han mostrado un buen funcionamiento Olivares Reforma y Eguiarte y García Burto así pues hemos trabajado con este tema que lo complementaremos con el sistema centralizado de semáforos de alta tecnología que quedará concluido para finales de este mismo año en otro aspecto que también nos hemos orientado es en lo que se refiere a las obras pluviales la más importante es la del Boulevard Camino del Seri en donde más de 5 kilómetros se orientó lo que es la conducción pluvial y se concluyó con una vialidad de concreto hidráulico la otra también es el Boulevard Eusebio Francisco Quino que para finales de este mes quedará concluida esa importante también obra pluvial ligada a una vialidad de concreto se ha trabajado en lo que es la cuenca de altares desviando las aguas hacia la presa Abelardo L. Rodríguez con el propósito de evitar las inundaciones que se tenían desde la Y hasta Tulipanes donde el año pasado en la lluvia del 29 de julio realmente tuvimos situaciones difíciles en la colonia Laura Alicia se están construyendo dos puentes para llevar a cabo la comunicación entre los vecinos puesto que cuando llueve corría el arroyo y no ha permitido que la gente pueda llegar a sus hogares así pues de esta misma forma complementado con lo que es el alumbrado público en donde de manera importante hemos iluminado a más de 20 colonias por mencionar las más importantes la Adolfo López Mateos en donde también hemos trabajado en drenaje en instalación de drenaje de agua de tomas domicilarias y acabamos hace unas semanas de inaugurar el Boulevard López Mateos lo mismo la Colonia Internacional la Unión de Ladrilleros Solidaridad y Luis Donaldo Colosio tanto en Hermosillo como en el poblado Miguel Alemán así pues todo este contexto y infraestructura es necesario para que continuemos nosotros con la transformación de Hermosillo si pretendemos un municipio competitivo y atractivo a la inversión es muy importante y necesario atender la seguridad pública de los hermosillenses en sus bienes y en sus personas en este tema que ha sido muy sentido porque en estas visitas de las 354 colonias a las que me refería frecuentemente nos plantean los vecinos su preocupación y que son dos fundamentalmente robos y asaltos y la otra sin duda es la falta de presencia de las unidades de seguridad pública en las colonias por ello es que hemos estado trabajando y debemos incrementar nuestras acciones en estos mismos dos sentidos uno hacia el interior de la propia corporación trabajando en la profesionalización de los propios elementos de policía mejorándole sus condiciones les hemos respaldado apoyados por el subsidio de Subsemun con 273 patrullas 103 motos y además todo el armamento necesario para su desempeño estamos trabajando en la capacitación de ellos pero eso no es suficiente hace unos días iniciamos la construcción de un servicio para desarrollo profesional que es IDEPOL en donde ahí se va a promover el servicio profesional de carrera de los elementos es algo que precisará más largo plazo pero nosotros estamos abocados a trabajar internamente en la corporación sobre todo para evitar conductas inapropiadas de los propios elementos y el otro sentido es que tendremos mucha más presencia en las diferentes colonias de Hermosillo con operativos con dispositivos inclusive aumentaremos los operativos durante el día no solamente en la noche porque precisamos esa revisión en todos los diferentes vehículos para evitar que nos sigan sucediendo acciones como los que ahora frecuentemente estamos viviendo en Hermosillo como algunos de ellos asaltos a los negocios y a los domicilios nos preocupa sin duda y asumimos y expresamos nuevamente el compromiso de trabajar y que sea prioritario el tema de seguridad pública para nosotros como gobierno municipal porque Hermosillo debe seguir siendo un lugar tranquilo para vivir y me quiero comparar no con otros lugares del país sino con el Hermosillo que nosotros hemos estado acostumbrados a vivir durante muchos años ese es el reto y el propósito el por qué estamos pues priorizando el tema de seguridad pública con respecto al impulso a la economía familiar hemos llevado a cabo el programa de Mercadito hasta tu casa que son visitas quincenales a las diferentes colonias donde ahí justamente acuden proveedores y las amas de casa tienen la oportunidad de adquirir sus productos básicos de una manera más económica este programa Mercadito hasta tu casa ha beneficiado a miles de familias hermosillenses de igual manera hemos impulsado a la pequeña y mediana empresa a través de capacitación de trabajar en coordinación con el consejo ciudadano de fomento económico en donde de manera conjunta hemos llevado a cabo el apoyo para más de 200 créditos a través de un fondo que se estableció ahí en el consejo de fomento económico por eso pues estamos seguros que con todo este impulso a lo que es la pequeña y mediana empresa lo mismo que el autoempleo va a generarnos una mayor productividad en nuestra ciudad de septiembre del 2009 a la fecha se ha traído inversión privada por más de 6 mil millones de pesos que ha generado la creación de poco más de 20 mil empleos por eso pues quiero incluir dentro del esquema de la certeza jurídica relacionado con la economía familiar lo que el cabildo aprobó relacionado con el inicio de los procesos de regularización de algunas invasiones de muchos años en Hermosillo como la Miguel Valencia la 33 las cuevas lo que se refiere también a la hermosa provincia de igual manera el tazajal de limón y las taparitas en la manga esto beneficiará alrededor de mil 400 familias que con esa certeza jurídica formará parte de ese reforzamiento de lo que es la economía familiar un sector o segmento de la sociedad el cual realmente ha sido muy activo es el de los jóvenes a través del instituto de la juventud se han trabajado una serie de programas que verdaderamente han generado un gran entusiasmo y motivación uno de ellos que hace unos días los acompañé fue el rally ecológico en donde participaron más de 350 jóvenes de secundaria y preparatoria y colectaron 273 mil neumáticos para su reciclaje de veras fue sorprendente ese entusiasmo y ese ánimo como compitieron las diferentes secundarias para lograr ese reto que el año pasado había sido de 250 mil así también el programa de adopte una sonrisa con el apoyo del colegio de odontología de aquí de Hermosillo han beneficiado con los servicios a mil personas de las comunidades urbanas y rural otro programa de los jóvenes que es conexión joven también con el respaldo de una empresa de comunicación con una unidad itinerante acuden a las colonias en donde ahí les brinda la oportunidad de hacer uso de las últimas tecnologías y además se les capacita para que puedan desarrollarse de mejor manera estos programas realmente van conjugados con todas las diferentes actividades como el crece joven que se involucraron con los organismos empresariales y colocaron a más de 200 jóvenes en los programas de sociales me refiero a que aún así todavía les otorgan una beca económica por ese servicio social que practican ahí mismo en las empresas por eso pues felicito yo al instituto de la juventud por ese trabajo que ha emprendido con los jóvenes de igual manera a través de este instituto se han otorgado 500 becas a estudiantes de preparatoria y de profesional deseo reconocer el trabajo que se está realizando en el DIF municipal independientemente de los programas naturales que ya como DIF le corresponden que es atender comudis ama la subprocuraduría del menor las unidades básicas de rehabilitación hay un programa específico que ha sido diría yo la esencia de la innovación dentro de lo que es DIF municipal y es el mejoremos nuestra vida ligado al café diferente el equipo de trabajo del DIF ha visitado 120 colonias aquí de la zona urbana y 40 en las comunidades rurales acercando estos programas de mejoremos nuestra vida y café diferente en ello se han otorgado más de 400 cursos de capacitación y han egresado 8 mil 800 mujeres que de alguna manera han adquirido un oficio que les permite ahora generar su propio ingreso es un autoempleo creado ahí mismo y aquí aprovecho para ligarlo que todas estas personas tienen derecho a un crédito que se deriva del sueldo del presidente municipal a la fecha se han aportado por ese concepto un millón 650 mil pesos que han ido orientando a 550 créditos para estas mujeres que se han certificado y han sido egresadas de los cursos y por supuesto que ellas han generado mil empleos nuevos a través de este proyecto por eso pues quiero expresar mi reconocimiento agradecimiento a todo el equipo de colaboradoras del DIF particularmente a Marcela mi esposa que con todo entusiasmo entrega y lo vivo diariamente yo en mi casa todo lo que representa en su mente y en su corazón para trabajar en favor de todas estas personas con necesidades gracias Marcela y te exhorto a que sigamos trabajando de esa misma forma otro de los aspectos que se relaciona también con el DIF es un reto que se plantearon desde el año pasado en las visitas que se realizaron a Bahía de Quino se encontraron con que los buzos los pescadores para obtener su sustento bajaban a profundidades que de alguna manera no contaban con el equipo necesario para hacerlo y les costó la vida a algunos de ellos y se asumió el compromiso de instalar una cámara hiperbárica con las características que permitiera atender esos problemas para buscar salvarle la vida a estas personas llevaron a cabo una serie de eventos y debo decirles que la cámara y lo que es el local ya están en construcción a finales del mes de octubre se inaugurará la cámara hiperbárica en Bahía de Quino otro aspecto es también agradecerle a Ivette que donó al DIF otra cámara hiperbárica que quedará ubicada aquí en Hermosillo en una de las unidades básicas de rehabilitación Ivette muchas gracias y particularmente por el apoyo que le has brindado a Marcela en todos sentidos gracias Ivette muchas gracias y Fundación Gamfer también ha aportado otra cámara hiperbárica que quedará ubicada en el poblado Miguel Alemán eso nos lleva a que Hermosillo es el único municipio que pueda contar con tres cámaras hiperbáricas de todo el noroeste por eso es felicidades al DIF por todo este trabajo que han realizado a Hermosillo nos gusta disfrutar del arte y la cultura y los festivales por eso es que a través de INCATUR hemos llevado a cabo el festival Alfonso Ortiz Tirado lo que son las tradicionales fiestas del PITIC y el festival Cervantino y los fines de semana se están llevando a cabo actividades artísticas y culturales en las diferentes plazas de Hermosillo la gente las disfruta la gente lo vive anoche pudimos observarlo en el grito de independencia la alegría con la gente participa en los lugares públicos por eso pues nosotros me permito informarles que orgullosamente en coordinación con la federación y el estado y nosotros como anfitriones estamos trabajando en la organización del evento municipalista más grande del país que es la agenda desde lo local que llevaremos a cabo los días 19, 20 y 21 de octubre esperamos pues una asistencia de alrededor de 5 mil personas evidentemente que es una gran oportunidad para nosotros como hermosillenses porque generará derrama económica y desde aquí exhorto a los prestadores de servicio y a los ciudadanos para que nos esmeremos y cuando tengamos esas visitas aquí se regresen con ese ánimo esa voluntad y esa emoción para volver a visitar a nuestro municipio quiero pues también referirme y darle las gracias a mi equipo de trabajo porque ha trabajado comprometidamente y los exhorto a que sigamos de esa misma forma a mis compañeros de Cabildo les agradezco el trabajo que hemos venido realizando a través de estas 42 reuniones y un reconocimiento porque siempre han prevalecido los intereses de los hermosillenses y exhortarlos que sigamos así para que Hermosillo se vea beneficiado señor gobernador hace unos meses acudí con orgullo a la ciudad de Washington a recibir un reconocimiento a nombre de los hermosillenses en donde se reconocía Hermosillo como dentro de las 10 ciudades con mayor perspectiva y futuro de América Latina y digo con orgullo porque en verdad represento un gran compromiso y deseo pues nomás expresarle y aprovechar este momento para sumarme al trabajo que usted está desarrollando quiero expresarle que esa relación personal nuestra de nuestras esposas y la institucional que nos ha permitido llevar desde el inicio de nuestros gobiernos y que se adiciona a lo que usted ha hablado de marcar historia relacionado con esa conjunción de esfuerzos Federación Estado y Municipios en el caso de Hermosillo ha rendido frutos debido a esa conjunción de esfuerzos es que hemos podido atraer a Hermosillo para esta a partir de este 2011 una inversión de cuatro mil millones de pesos vuelvo a mencionar el concepto de cifra histórica el año pasado hablamos de mil cuatrocientos en este año hemos hablado de cuatro mil millones y yo lo atribuyo porque lo he vivido directamente a esa conjunción de esfuerzos por eso reitero que efectivamente debemos marcar historia estamos sumados con usted en ese propósito de construir su nuevo Sonora pero también queremos construir nuestro Hermosillo ligado con usted hemos recibido un importante apoyo de su administración y reitero lo que frecuentemente menciono ese concepto de gobernador municipalista que se refiere al respeto y autonomía de los municipios y al apoyo que usted nos ha otorgado por eso pues le agradecemos y le reconocemos a nombre de los hermosillenses y le pedimos que ese apoyo continúe porque todavía no concluye esta administración gracias señor gobernador por ese gran respaldo que nos ha brindado a todos los hermosillenses amigas y amigos de Hermosillo a partir de hoy iniciamos el tercer año de este gobierno y desde el principio nos ha quedado muy claro que nuestro compromiso es y ha sido el trabajar para lograr un mejor desarrollo para nuestra ciudad en todos sentidos en lo material y en lo humano y para ello se precisa la participación de los diferentes actores de esta comunidad jóvenes amas de casa empresarios y nosotros como gobierno participando activamente en ese en ese hermosillo que está al alcance de nuestras manos en lograrlo mucho mejor yo debo decirles que los convoco y los exhorto debemos consolidarnos como un municipio vanguardista y líder en México donde todos hablemos con orgullo de nuestra ciudad este es un lugar de gente trabajadora donde debe imperar la limpieza el orden y la modernidad pero la forma en que lo lograremos será todos trabajando en favor de este propósito en favor de este sueño que muchos de nosotros y diversas generaciones hemos tenido para construirlo por eso es que desde aquí y ahora los exhorto a todos a que trabajemos conjuntamente sin aflojarle sin dejar de estar presente y que cada quien orientemos nuestras acciones y nuestros programas a este propósito de consolidación por eso es que de mi parte asumo el compromiso para que juntos continuemos trabajando y construir esa transformación que necesitamos en Hermosillo con calidad de vida los que aquí vivimos lo merecemos muchas gracias en cumplimiento al tercer punto del orden del día le solicitamos al ciudadano gobernador del estado de Sonora licenciado Guillermo Padres Elías hacer uso de la voz para emitir su mensaje relativo al segundo informe de gobierno del ayuntamiento de Hermosillo muchas gracias muy buenos días casi buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes saludo a todos nuestros amigos de Hermosillo que nos están escuchando o nos están viendo en este solemne evento donde licenciado Javier Gándara Magaña rinde su segundo informe de gobierno ante el honorable Cabildo de Hermosillo saludo por supuesto y felicito al licenciado Javier Gándara Magaña presidente municipal su señor esposa Marcela su familia saludo a mi esposa Ivette que me acompaña en este evento saludo a todos los miembros de este Cabildo al síndico al secretario y a todos y cada uno de los regidores saludo al magistrado del supremo tribunal de justicia al presidente Max Gutiérrez aquí presente al diputado David Galván representante del honorable congreso del estado de Sonora al comandante de la cuarta zona militar al general de brigada André Georges Fuyón Van Lissum a la senadora Emma Larios Córdoba cónsul de Estados Unidos en Hermosillo a nuestro amigo y le damos la bienvenida a John Travener muchas gracias por estar aquí con nosotros a los señores expresidentes municipales saludo con mucho respeto y agradecimiento a los funcionarios estatales señores secretarios que nos acompañan a los señores funcionarios federales a los diputados locales y federales a los medios de comunicación a los señores directores de los medios de comunicación te reitero mi felicitación y lo voy a hacer una y otra vez Javier por ese enorme esfuerzo que estás haciendo para transformar Hermosillo que ese esfuerzo ya se ve hecho una realidad me siento muy satisfecho contento y orgulloso de lo que estás haciendo por esta capital del estado de Sonora de la mano con todo tu equipo y me da mucho gusto ser parte de ello me da mucho gusto poder participar y ratificarte que lo seguiremos haciendo quiero compartir con ustedes que este es un buen momento es un buen día para hacer un alto en nuestro camino y ver lo que hemos logrado hasta ahora y también es tiempo de ver hacia adelante de avanzar de que con determinación y firmeza sigamos caminando pero juntos mano a mano para refrendar nuestro compromiso por seguir trabajando en la construcción de un nuevo Sonora que nos hemos propuesto compartir con todos ustedes amigos de Hermosillo somos y seguiremos siendo un gobierno municipalista que respeta la autonomía de los municipios y que le cumple a la gente siempre atendiendo sus demandas escuchando y trabajando mano a mano con ustedes con ustedes nuestros amigos de esta ciudad capital vemos con mucho gusto con mucha satisfacción que la transformación de Hermosillo es una realidad y lo vemos y lo sentimos en todas las colonias y en todos los rincones de Hermosillo en verdad Javier te felicito has puesto al ciudadano en el centro de las cosas has dado respuesta a los retos que demandan el crecimiento de esta ciudad capital quiero reconocer la labor y el trabajo de Javier Gándara porque los resultados de su administración ya los estamos viendo lo vemos en las calles en los puentes y avenidas pero también lo vemos en el optimismo y la certidumbre que ya se siente aquí en la capital gracias al apoyo de la federación del presidente Calderón Javier Gándara Magaña muy pronto puede contar al igual que todos los hermosillenses con que vamos a tener ya concluido el acueducto independencia que traerá agua que necesitamos en Hermosillo para vivir para crecer y prosperar con tu apoyo y el de todos los honorenses ratifico mi compromiso de hacer lo correcto y atender la necesidad de las mayorías y por supuesto que estamos enterados que la ciudad capital necesita agua y mi gobierno el gobierno del presidente Calderón y tu gobierno Javier traeremos el agua que se necesita a través del acueducto independencia para dar para dar el desarrollo y crecimiento que se merecen todos los honorenses a todos los honorenses quiero decirles que nada detendrá el progreso y el futuro de Sonora ni de Hermosillo este es el año 2011 es el año de la transformación para nosotros quienes debemos llevar a cabo el mandato de los ciudadanos es la oportunidad para hacer mejor todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora ha sido por lo tanto un año de retos y definiciones pero que también de acciones y resultados hemos trabajado juntos en la transformación de nuestro estado y lo seguiremos haciendo siempre pensando en el bienestar de las mayorías es por eso que desde el principio de este año resolvimos trabajar en ejes fundamentales que están produciendo obras y proyectos que ya benefician a las familias de Hermosillo y de todo Sonora comenzamos con la transformación educativa y nos propusimos lograr la rehabilitación de los espacios escolares de esos dos mil seiscientos noventa y nueve planteles de preescolar primaria y secundaria aquí en Hermosillo y de la mano del presidente Javier Gándara Magaña y de todos ustedes y así lo estamos haciendo en todo Sonora el programa de rehabilitación de espacios escolares llegó para quedarse es permanente y trabajará en todas las escuelas del Estado de Sonora continuamos entregando esos uniformes escolares gratuitos ahora lo hacemos en las propias escuelas de los alumnos atendiendo así una sensible petición de los padres de familia y coordinándonos con todos los maestros en las tres mil seiscientas ochenta y siete escuelas para cubrir así al cien por ciento la demanda de los uniformes escolares por primera vez en Sonora también tengo el gusto de decirles que se eliminan las cuotas escolares ahora a ningún niño se le va a condicionar su educación a través del cobro de cuota alguna la educación preescolar primaria y secundaria en Sonora ahora y de ahora en adelante será realmente gratuita en sustitución de las cuotas escolares los padres de familia recibirán una aportación de mi gobierno aprobado por los señores diputados de cien millones de pesos al año pudiendo los padres aportar más recursos a través de la realización de más actividades tres nuevas universidades tecnológicas se han construido en Sonora en mi administración y de la mano con los presidentes municipales en San Luis Río Colorado en Puerto Peñasco y en Echocoa así como 11 nuevas escuelas de media superior a lo largo y ancho del estado todo esto para preparar bien a todos los jóvenes sonorenses estoy convencido de que escuela alumno maestro y familia es como seguiremos uniendo a Sonora pero uniéndolos en la realización de esta gran tarea que es educar y preparar a los nuevos sonorenses a enfrentar con certeza los desafíos del porvenir desafíos que ya tocan a nuestra puerta que ya exigen arreciar el paso anticiparnos a los hechos con el mismo ímpetu con constancia pero también con paso firme y me estoy refiriendo a programas tan exitosos como los con los que trabajamos aquí con ustedes y con el presidente municipal que son parte del Sonora Construye Sonora Construye es la respuesta que ya está definiendo el futuro de nuestras ciudades y poblaciones es un plan innovador que está construyendo obras de infraestructura productiva que nos van a permitir elevar la competitividad de esta ciudad para traer inversiones y en consecuencia generar los empleos que necesitamos Sonora Construye ya está dando resultados aquí en Hermosillo con el plan de trabajo con esa transformación de Hermosillo que aquí este honorable Cabildo representado por su alcalde ya están logrando y ya tienen hechos concretos aquí en la capital vamos a hacerlo con obras de crecimiento bienestar y desarrollo para todos Sonora Construye es el resultado del trabajo de un gobierno conciliador que escucha y que actúa de la mano y en coordinación con todos los ayuntamientos de Sonora es también la suma de los acuerdos alcanzados con la federación con el apoyo de nuestro presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa que ha sido por demás generoso con los sonorenses y también con los hermosillenses todos compartimos una misma visión una misma decisión la misma decisión de lograr toda la construcción posible en Sonora que se aterrice ese Sonora Construye desde un principio nos hemos puesto realizar la mayor inversión que Sonora haya recibido en infraestructura productiva en infraestructura urbana nos hemos puesto de la mano con los alcaldes y con Javier una meta de así como se ha hecho una inversión histórica de más de 4 mil millones de pesos nos hemos puesto un reto de llegar a los 44 mil millones de pesos que será la suma de todo nuestro esfuerzo esa cifra es la proyección que Sonora tendrá desde ahora y hasta el año 2015 una cifra que impactará a los 72 municipios de Sonora tal y como lo está haciendo aquí en Hermosillo esa cifra será mayor que la que se haya alcanzado en las últimas cinco administraciones del Estado de Sonora y lo vamos a lograr trabajando trabajando de la mano con los alcaldes y con la federación pero sobre todo con ustedes los ciudadanos nuestro gobierno seguirá siendo un gobierno facilitador un gobierno gestor del bien común del beneficio de las mayorías y del nuevo federalismo que ya es una realidad en el México moderno somos también un gobierno y lo ratifico municipalista que trabaja de común acuerdo con los alcaldes de Sonora y con nuestros diputados seguiremos respetando la autonomía municipal seguiremos escuchando a los ciudadanos a la ama de casa al obrero al trabajador al trabajador del campo al empresario al industrial a todos los que día a día se levantan muy temprano para transformar su entorno su vida y su familia con pasos firmes sin titubeos con firmeza pero con mucha humildad y los pies en la tierra seguiremos tomando las decisiones necesarias para lograr el bienestar de las mayorías para alcanzar una economía fuerte un Sonora un nuevo Sonora que trabaje para todos vamos por la transformación total y profunda de la administración pública tenemos un nuevo modelo de gobierno y vamos por un cambio de modelo económico un cambio de modelo económico que va a impulsar con nuestros diputados y la federación una mayor participación para los municipios de Sonora que buscará por todos los medios más inversión y menos burocracia que le dará voz y voto a los ciudadanos a los productores a los industriales a los comerciantes y a los empresarios que será ordenado y transparente y cerrará divisiones y enfrentamientos porque todos vamos a ser corresponsables en la construcción de un nuevo Sonora porque todos vamos a participar del desarrollo del mismo amigos y amigas de Hermosillo aquí en esta capital y en donde sea necesario seguiremos gestionando recursos para el bienestar de los sonorenses para el crecimiento de Sonora ahí vamos a estar trabajando juntos de la mano por Sonora y por los sonorenses termino diciéndoles pues que ratifico mi compromiso con el alcalde Javier Gándara Magaña y con todos los hermosillentes ratifico todo el apoyo del gobierno que me digno en dirigir y lo digo como gobernador pero también lo digo como un buen amigo de Javier que quiero que todos los hermosillenses sepan que aquí el alcalde y el cabildo cuenta con todo mi apoyo para que siga transformando Hermosillo Javier te felicito a ti y a todo tu equipo y te digo aquí de frente a todos los ciudadanos que tienes un aliado en el gobierno del estado y que juntos construiremos ese nuevo Sonora y por supuesto que seguiremos transformando a Hermosillo de la mano felicidades Javier muchas gracias gracias por instrucciones del ciudadano presidente municipal y en términos del artículo 111 del reglamento interior del ayuntamiento de Hermosillo y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión muchas gracias a todos muchas gracias Gracias.